Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roberos Pedales, bueno, vamos a hablar en este video de tres tópicos, por fin Big Grammy ha llegado a los Estados Unidos, ya yo les voy a decir, porque hay personas que todavía piensan que Big Grammy vive en los Estados Unidos, no amigos, eso no es así, pero primero que todo vamos a hablar de Vlad Suburulco y después tendremos a nuestro amigo Justin Rodríguez, unas imágenes que ha puesto nueva en su cuenta de Instagram, amigos, les voy a decir algo bien interesante de este chico, 25 años de edad, así mismo como lo están escuchando, más adelante van a ver una transformación, este chico nació con músculos, había empezado a hacer pesas y estaba enorme, bueno, eso es una característica que no siempre es así, pero hay gente que comienza con una muy buena masa muscular y termina con una masa muscular impresionante como la de este chico, como hay otros que son bastante delgaditos y terminan súper grandes, pero no es una regla que siempre ocurre lo que yo les acabo de decir, ahora, sí quiero comentar que este chico es parte del equipo del Oxygen Gym, el gimnasio o la cadena de gimnasio más grande del planeta, el dueño es Bader Budai, también es parte de lo que se llama el Camel Crew, el equipo del camello, este chico está ya con ellos de un tiempo para acá, el mismo entrenador de Rolly Winkler es el entrenador de este chico, ahora, hay dos entrenadores principales en ese equipo llamado el Oxygen Gym o el Camel Crew, como ustedes lo quieran decir, evidentemente, cuando digo equipo Camel Crew, estoy redundando, porque la parte del club es eso que les acabo de decir anteriormente en español, pero sí les puedo decir, bueno, ustedes van a decir, oh, dale, pero ahí no está tan musculoso, no, dale, amigos, está más fuerte a los 19 años que el promedio de la gente que va a un gimnasio, lo que pasa es que ustedes quieren ver una persona ya extremadamente musculosa y se imaginaron cuando yo dije a los 19 años que estaba súper musculoso, véanle los brazos, miren, vamos a hacer una cosa aquí, yo voy a ampliar esto para que lo puedan entender, porque yo sé, miren, ahí está la foto de los 19 años, vean el espesor del brazo y vean el espesor de la cabeza, bueno, amigos, este chico va camino hacia el Mister Olimpia, debutando, a nuestro amigo Suorurco le deseó lo mejor, porque es un chico joven, lleno de sueños, y no es como por ahí dicen las personas, espero cuanto más le vaya a durar esto, y ya se está rebajando, yo no sé cuántos años de vida, es como preguntarle a una persona que vaya a la guerra, oye, vale, pero tú no tienes miedo a morir, entiende lo siguiente, muchas personas están predispuestas a cualquier cosa cuando están en el culturismo, lamentablemente es así, pero es una realidad, vamos entonces aquí a comenzar a hablar de Justin Rodríguez, Justin, yo me imagino, amigos, que le pasa lo que le sucede a Gustavo Badell, bueno, imagínense Gustavo Badell, yo creo que Justin es algo donde no se le promueve en las redes sociales como debe ser, amigos, todo va a depender del círculo que usted tenga alrededor, porque en el caso de Gustavo Badell, que por cierto, pueden ir a mi cuenta de Instagram y ver un post que él puso en su cuenta de Instagram, yo lo repostee, oye, amigos, esa publicación pega duro, no quiero extenderme mucho porque estamos hablando de Justin, pero es algo complicado tener 30 mil seguidores nada más en Instagram cuando quedó dos veces detrás de Ronnie Coleman y Jay Cotter, no es fácil esa situación, bueno, ¿qué es lo que sucede con Justin? Bueno, algo parecido, aunque Justin, bueno, imagínense, Justin tiene más seguidores que Gustavo Badell, eso no tiene nada al respecto, pero yo siento que Justin debería, porque está activo, debería tener más seguidores de los que posee, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Recuerden que yo les dije que Justin se quejó un poco de Nick Strength and Power, porque bueno, no le daba la difusión que él merecía, y pudiese ser cierto, porque el chico tiene una buena carrera, pero no se habla mucho de él, y esto, amigo, es como en la radio cuando usted pone una música, una canción, usted la escucha una y otra vez, termina gustándole la canción hasta que usted se aborre de tanto que la ponen en la radio, pero ¿qué sucede cuando una canción no aparece casi en la radio? ¿Cómo usted cree que le va a terminar gustando? Ese es el punto que yo quiero referirme aquí. Justin, camino al Arnold Classic y camino al Mister Olimpia, le decíamos lo mejor a este chico. Amigos, aquí estamos entonces con Big Rami, por fin llegó a los Estados Unidos, 29 días antes del evento, alguien me contó en Instagram, preguntó si Big Rami vivía fuera en los Estados Unidos, sí amigos, él nunca ha vivido en los Estados Unidos, él está viviendo en estos momentos en Dubái, antes vivía en Kuwait, y él nació en Egipto, pero amigos, Big Rami ha sabido hacer las cosas como debe ser, porque él comparte el dinero que ha hecho en el culturismo, ha invertido dinero en la pesca, además de ello, también, bueno, les ven que tiene una vida mucho mejor que la del promedio de los culturistas. Vivir en Dubái, yo hice una vez un comentario al respecto donde había hablado de la moneda que era más elevada que el valor del dólar, no, pero no es así, la moneda de Dubái es la misma moneda que se usa en lo que podemos llamar los Emiratos Árabes. Vivir allá no es una cosa tan fácil como cualquiera la puede ver, sí es complicado entrar. Yo recuerdo que en un momento Michelle Lewin iba a Dubái para hacer un evento, para aquel momento donde cada quien iba a tener un stand y todo ello, iban a haber seminarios, bastantes tipos de marcas. Ustedes saben que Michelle Lewin es una gran influencer, tiene como, bueno, la última vez tenía 13 millones y tanto de seguidores, no sé qué tanto seguidores haya aumentado hasta hoy en día, pero es una de las mujeres que tiene más seguidores en el mundo del fitness, en esto es Instagram específicamente. Y les digo, amigos, les costó a ella entrar hasta que entró, pero no es así de fácil. Ahora, la vida en Dubái es como más o menos la vida en Nueva York. Hay que tener buen ingreso para poder completar lo que son los gastos diarios si no tiene propiedad, alquiler, comida y todo ello. Entonces entiendan lo siguiente. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de Big Grammy al llegar 29 días antes del evento? Si no me equivoco, la última vez fue algo parecido también, entre 29 y 21 días. Está trabajando duro para poder volver a retener su título. Les digo lo siguiente. Estamos en una época del culturismo donde el tamaño se está valorando de nuevo, pero es que Big Grammy ha llegado con un gran tamaño y también con un gran condicionamiento. Para poder derrotar a Big Grammy, hay que estar tan grande, no tan grande como él, pero hay que estar bastante grande para poder equiparar eso y ganarle. Recuerden cuando Phil Heath le ganó a Big Grammy en el 2017. Bueno, ustedes bien saben que el condicionamiento de Phil Heath es uno de los mejores de la historia, pero Big Grammy tampoco tenía un condicionamiento como el que presentó el año pasado en el Mister Olimpia. Por eso es que no es tan fácil esta situación. Ahora, por allí vi unas comparaciones de Big Grammy con el Big Grammy del 2016 aproximadamente, que se dice que era una o fue una de las mejores formas físicas de Big Grammy en toda su carrera antes de ganar el Mister Olimpia, pero también por allí hay fotografías de Big Grammy cuando ganó en el New York Pro. Cuando él comenzó su carrera como profesional. Hay un fenómeno bien extraño. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esa situación, que la espalda baja de Big Grammy tenía más desarrollo, la densidad, que hoy en día. Porque yo no tengo la respuesta y muchas personas se preguntan ello y es complicado saber la verdad de esa situación. Big Grammy si se monta con el mismo condicionamiento que presentó el año pasado. Oye, yo dudo que pierda. Enemigos, ustedes dirán que estoy loco, pero el único enemigo que le veo a Big Grammy es Adi Chopra. Más nadie. Se despide como siempre, Roros Peales, con la señal de costumbre, paz y amor. ¡Gracias!